Buen día, hoy voy a complacer a una persona que me está pidiendo que le haga algún guisado con garbanzos y le digo que yo solamente hago el cocido con garbanzos y voy a hacer esta competición que hacía mi abuelita. Esta comida lo hacía mi abuelita, la abuelita de mi mamá, imagínense qué tiempo tiene esta receta. Voy a prepararles un guisado de garbanzos, pero miren, aquí les voy a mostrar los pasos. Pónganse abusadas porque a ver si no las enredo, amigas. Miren, aquí tengo una taza de garbanzos. Miren, una taza así serían como 250 gramos de garbanzos. Este lo puse aquí en una ollita con así con agua, miren, así lo puse a hervir y en cuanto hirvió lo lavé, no va lavado el garbanzo. Y luego lo agregue en la olla y ya que empezó a hervir, le bajé, le bajé la flama y estuvo a 20 minutos, sirvió así a flama bajita. Miren, le apagué, ya se enfrío y ahora lo estoy limpiando, miren, le estoy quitando el oyejo, miren. Aquí está, miren, cómo quedó. Y aquí está el oyejo que le he quitado, miren, aquí está. Aquí ya está limpio sin oyejo. Y aquí ya, miren, aquí le voy a estar quitando así. Me falta hacer este paso. Y de aquí ya que lo limpie todo, como está durito, amigas, nada más lo van a agregar aquí. Es que depende lo tiernito del garbanzo. Este está tiernito, en 20 minutos ya, miren, se pudo despellejar, pero está durito todavía, miren. Miren, está durito. Lo voy a volver a verter acá. Así, miren, para coserlo otro rato para que se ponga blandito. Y ya lo voy a seguir, ya lo voy a cocinar. Pero por lo pronto así voy a seguir, miren, ahorita que termine. Ya le expliqué esto y ya después regreso a guisarlo. Por lo pronto así voy a dejarlo para explicarle cómo voy a preparar el pollo. Para que no sea pura sopa de garbanzo, la voy a preparar con un pollito. Miren, aquí tengo ya el pollo lavado. A mí me gusta lavarlo. Entonces aquí tengo un vasito de la licuadora ya muy viejito. Pero aquí, miren, le voy a agregar. Miren, aquí tengo unas pimientitas, pimientas enteras. Miren, así unas poquitas de pimientas. Dos, cuatro, seis, uno, quince, quince pimientas chiquitas. Se las va a agregar, le va a agregar sal. Poquita sal. Y estos dientitos de ajo. Uno, dos, son tres dientitos de ajo. Miren, nada más que este se me trozó. Tres dientitos de ajo. Y le voy a agregar esta cebolla. Le vamos a ayudar a la licuadora. Picando la cebollita. Se la agrego. Y luego le voy a agregar. Este es a chiote, amigas. Le voy a cortar un pedacito chiquito. Miren, ya le quité un pedacito a la barra. Como de este tamaño viene la barra. Así. Nada más que lo corté chuequito. Le voy a quitar un pedacito así. Y lo voy a agregar aquí. Al vasito para licuarlo. Y luego aquí tengo tantito vinagre. Miren, este es vinagre blanco. Le voy a agregar una cucharadita. Poquito. Y le voy a agregar tantita agua natural. Miren, esta sí le puede agregar la que guste. Así. Y la voy a licuar. Ahorita regreso. Miren, voy a sacar el... De la licuadora. Es que no le quité al vaso grande las aspas. Miren, se las voy a poner así. Y aquí los voy a moler. Ahorita regreso, amigas. Nomás lo molo porque no les gusta el ruido. Ya está molido. Miren. Aquí se lo voy a agregar. Se quedan unos pedacitos sin licuar, pero sin moler, pero no importa. Ahorita en el cocimiento se van a desbaratar o no todo se lo voy a agregar. Esto es para que se vaya marinando nada más. Miren, así ya tiene la sal y ya tiene todos los ingredientes. Que todo le quede, le toque. Bien marinadito. Miren, así lo vamos a dejar. Me siento incómoda, amigas, porque... Me siento más rápida con las manos y de por sí. Así, soy lenta y luego con... Con estas cosas, pues no, me manejo mejor con mis manos. Pero miren, así lo vamos a dejar marinar. Ya tiene la sal, pimienta, todo ya tiene. Miren, y aquí lo voy a guardar en el refrigerador. Así, miren, tapadito para que no se... No agarre sabores este, ni les transmita sabores a lo que está ahí en el refrigerador. Así lo vamos a dejar por unas dos o tres horas. Y luego ya regreso con ustedes. Mientras voy a continuar aquí limpiando el garbanzo. Miren, para ahorita que esté listo, ya lo pongo a cocer. Todo ya lo voy a poner a cocer. Ya saben, amigas, lo van a cocer ahora hasta que esté blandito. Ahorita está durito. Miren, nada más lo cociné 20 minutos. Pero como les digo, va a depender de qué tan sazón, qué tan viejito sea el garbanzo. Si es nuevo, en 20 minutos, a flama bajita, ya se le soltó, miren, el pellejito. Así voy a continuar y ahorita regreso unas tres horas. Es temprano aún. Continuamos, amigas. Ya voy a poner aquí el pollo, miren, a que se fría. Aquí no puedo escatimar el aceite. Tiene que ser así, amigas. Miren, le voy a agregar todo y ya está bien. Bien fermentadito. Aquí lo voy a dejar y le voy a, lo voy a tapar. Voy a enjuagarme la mano. Entonces aquí, miren, tengo el otro sarténcito. Aquí voy a preparar la, el garbanzo guisado. Aquí, miren, le voy a agregar poquito aceite. No lo voy a medir. Más o menos, eso es una cucharadita de aceite. Y aquí le voy a agregar un diente de ajo, miren. Pero primero le voy a agregar la cebolla porque la cebolla es más dura que el ajo y si se quema el ajo se amarga. Es una cebolla cambray, miren, picadita, menudita. Le voy a subir un poquito la flama. Y así lo vamos a ir mezclando así, miren. Y ahorita que se, que se acitrone un poquito, ya le voy a agregarle el diente de ajo. Aquí lo vamos a dejar. Y vamos a volver ahorita para no, que no se haga muy largo el video. Aquí ya le voy a agregar el, el ajo, miren, lo voy a exprimir aquí. Porque ya está zancochadita la cebolla. O está citronada, como gusten hablarles. Decirlo. Yo empleo, empleo palabras sonorenses. Pues le agregamos este dientito de ajo. Como es poquito, pues ahorita va a estar, amigas. No, no va a ser mucho. Miren, le voy a agregar un tomate saladez, este es este, mediano. Y aquí le voy a agregar sal. Porque no le he agregado sal al garbanzo. Así le voy a agregar sal para que se vaya haciendo de poquito el, el tomate va a soltar su juguito y se va a hacer más poquito. Ahorita regreso, voy a traer una tapadera. Miren, aquí ya voy a destaparlo. Miren, ya se hizo poquito. Más poquito. Si ustedes son más personas en su casa, le pueden agregar el doble de las cantidades. Este es chile. Chile anajé, que lo tatemé y lo limpie, miren, y lo corté en pedacitos. Entonces, aquí tengo también un garbanzo y ya los terminé de cocer. Miren, así como los vieron ustedes, miren, los puse a cocer. Y aquí los voy a agregar. Le voy a agregar tantita pimienta. Así poquita nada más para que le dé un toque. Y aquí lo voy a mezclar, miren. Y así lo voy a dejar que se cocine otro ratito para que agarre bien el sabor. Y luego lo voy a presionar así, miren, para que, para que queden bien blanditos. Ya están blanditos, pero ahorita van a estar más blanditos. Miren, se me cayó el granito. Miren, ahorita se van a, se van a poner más buenos porque les van a consumir el poquito de caldo que tiene y van a quedar pastositos. Ahorita regreso. Vamos a voltearlos. Miren, ya, ya vi que está de este lado, ya están blanditos. Miren, pero solamente que se me pegaron porque no, no le agregué más aceite. Miren, pero de todas maneras sí salen muy sabrosos, miren, con poco aceite. El, el recipiente le agregué poquita agua aquí para que vaporizaran más. Y así es como se cocina a vapor y al mismo tiempo se están dorando. Aquí tengo los garbanzos, se están cociendo todavía, miren. Ahorita regreso para molerlos y terminar de cocinar. Ahorita regreso. Vamos a ver cómo van los, los estos garbanzos, miren. Así los va a aplastar así con una cucharita. O si le cabe el, el moledor de frijoles lo puede poner aquí también. Yo no le, no lo he puesto. Pero ahorita se lo ponemos, miren, así. Voy a estar otro poquito y voy a traer el cilantro verde, que es lo que le falta aquí. Otro poquito para que estén bien blanditos los garbanzos. Ya están blanditos, pero le falta. Aquí solo le falta el cilantro, pero le voy a agregar un poquito más de agua, miren, para que vaya, para dejar un poquito hervir con el cilantro y pueda absorber su sabor bien. No le voy a agregar consomé ni sazonador, porque mi abuela, mi nana, le decíamos nosotros, no ocupaban esas cosas antes, amigas. Así cocinaban con puros ingredientes naturales y siempre vivió como ciento, como 116 años o fue mi abuelo, mi tata. Y así, miren, así a la viejita estas comidas, así, miren, sencillitas, pero muy sanas. Entonces, así, miren, las vamos a dejar ya y ahorita las voy a servir. Vamos a dejarlo un momentito para que absorba el sabor del cilantro. Ahorita regreso. Ya voy a emplatar, amigas, miren, ya le voy a apagar. Para que salgan los dos guisados juntos, miren. Aquí se los voy a hacer con una ensaladita con col morada, un pedacito, mitad de un huevito, miren. Tomates, rebanadas de tomate, pepino, aguacate, limón. Está muy nutritivo el platillo, amigas. Miren, aquí está la sopa de garbanzo o garbanzo guisado, como gusten llamarle, así sequitos, miren. A mí me encantaba ir con mi abuelita, que era la abuelita de mi mamá, porque así hacía la comida, miren qué deliciosa. Entonces, aquí está el pollo. Voy a sacarlo para que lo vean. Miren qué bonito quedó. Y aquí le voy a poner unas piececitas de pollo. Ahí le gustan los muslitos, miren. Bueno, le voy a poner un piernil para que se vea. Pues inconfundible el piernil, amigas. Miren, miren qué delicia de comida, qué plato tan sabroso. Acordándome de mi abuelita. Acordando de mi abuelita, es este plato. Riquísimo, amigas. Y aparte, miren, aquí les muestro todo el garbanzito, todo lo que le quité a todos los garbanzos, uno por uno lo limpie. Por eso yo creo que no lo hacía. Y esta señora que me pidió que le hiciera esta receta, pues no se la hacía, porque yo sabía que estaba complicadito. Miren, aquí está la comida, un garbanzo guisado, un pollo con achiote y una ensaladita deliciosa, amigas, con muchos nutrientes, muchos minerales. Y voy a, con este mismo cuchillo, voy a probar. Miren, un sabor original, no tiene ni consomé ni sazonador. Ay, cómo me gusta. Ay, qué rico el garbanzo. Miren, amigas, qué delicia. Hola, hola. Qué garbanzo, qué bonito el garbanzo. Ahí está, muy sabroso. Voy a sacar, ahí agarra las tortillitas de maíz, mejor. Sí, bien. Ahí están. Muchas gracias, amigas. Esto es todo, muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Y compartan mis videos, ayúdenme en eso. Y gracias por las estrellitas. Este, por las estrellitas. Y sigan compartiendo mi video para que más personas conozcan mi página y me ayuden de esa manera. Ayúdenme compartiendo. Y den dedito arriba a mi página Facebook y a mi canal de YouTube. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta otro video con una comida deliciosa también. Así como hoy. Gracias y bendiciones. Adiós. Buenas tardes, amigas y amigos. Miren qué rico vamos a comer hoy. Pollito en achiote. Y miren, con una garbanzo guisado. Acordándome de mi bisabuelita, miren. Es puro natural, amigos. No tiene nada de productos químicos. Está delicioso el garbanzo. Aquí ya lo tengo servido el platillo, miren. Con su muslito, piernita, limones, pepino, col morada, un medio huevo y tomate. Miren unas rebanadas de tomate también. Muy deliciosos. Y el aguacate también, amigas. Que hacen mucha falta a nuestra alimentación. Muchas gracias, amigos, por compartir. Por este. Compartan mis videos. Y muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos, amigas, en mi página Cocina Tutuli. De Facebook y de YouTube. Dedito arriba, amigas. Y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Esto con unas tortillitas de maíz queda delicioso. Y una salsita que olvidé mostrarles. Adiós, amigos, y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video.